en este momento ya sale el equipo del Boca Junior al calentamiento de esta tarde previo al partido contra el equipo independiente ya los jugadores del Boca salen al calentamiento y vamos a ver están listos para salir al terreno de las naciones previo al calentamiento partido decisivo para el equipo del Boca Junior necesita ganar por dos goles al cero ahí podemos ver el GAR, está Tomas, por ahí también Dickson, Roby Machute y todos ahí ya listos para empezar el calentamiento de Impala, está Ramírez, está también Steven y ahora también el equipo independiente ya también se prepara para salir al terreno de las naciones y es un gran saludo del Bocaien y es un gran saludo del Boca y es una saludo del Boca ¡Gracias! ...de dos goles por uno Necesita remontar el equipo del Boca Y por eso pues Tendrá que utilizar algún dispositivo táctico Que les permita A ganar Desde un inicio Pero allá están, todavía no salen los muchachos Del equipo independiente Vamos a ver Por ahí pues De los que conocemos Antonio Canega Por ahí el Chama Córdoba que también está Y ya pues En cualquier momento van a salir Al campo ¿Verdad? Aquí en el Estadio Francisco Martínez ¡Gracias! 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 Todavía no define el equipo El equipo independiente Salirá desde el centro de las acciones No, así No saben lo que ya están haciendo Los calentamientos El equipo del Boca también lo está haciendo Allá del otro El equipo independiente No saldrá Al terreno de las acciones Si no es un calentamiento Pues jugará en el camerino Vamos a esperar Porque todavía no lo hacen Pero bueno Ya tienen ubicado también el material Para salir a calentar Los porteros del equipo del independiente Ya están También acá en el En el calentamiento Y el Boca que lo hace También ya En uno de los costados De la cancha Pero Vamos a la espera Verdad En la salida del equipo De independiente Que está ganando En este primer duelo Verdad Ya está ganando la llave Dos por uno Pero faltan 90 minutos Que van a ser Cruciales Aquí en la ciudad De Tocoba Vamos a ver si Verdad ya A la distancia También los porteros del equipo Del Boca Junior También están haciendo Para salir el equipo El equipo independiente Aquí está Chama Córdova Que es de los que Al frente del equipo Gracias que Ahí está entonces Ese Cadela Anael Gracias El equipo independiente Está viendo A tarde A tarde Así que Ya el equipo independiente Acá en la cancha Del estadio Con Justo Y bueno Ha saltado Al campo No ha traído A la liga Muy independiente Que le está ganando Y ha dado Dos goles Por un Así que Les saludamos Y esperemos A ver Qué desenlace En este partido Entre el Boca Junior Y el equipo Independiente Esto por la liga De ascenso De nuestro país El platense Ya está En semifinales Y hoy El que gane Entre independiente Y el equipo Del Boca Serán el rival Del platense De Puerto Cortés Y el equipo De ascenso De ascenso De ascenso De ascenso De ascenso